Los mercados públicos del centro de Tuxtla Gutiérrez han sido refugio de ladrones que luego de cometer sus ilícitos, se llegan a meter ahí para perderse entre los compradores. Sin embargo, luego de la rehabilitación de las cámaras, los locatarios esperan que se termine esta situación. Vendrá como ocho días que terminó el trabajo eso de que, como te dirías, tenía cámaras pero no tenía el mantenimiento. Entonces ya ahorita empezaron a dar mantenimiento a las cámaras, ya quedó, pero adentro, afuera, pues no tenemos esa seguridad, el cliente no tiene esa seguridad, por eso nos ha venido afectando mucho la ausencia de compradores. La líder de los locatarios lamentó que luego de realizar sus atracos, los delincuentes se meten a los mercados para evadir a la justicia, pues se pierden entre las y los clientes, pero ahora, con las cámaras, esperan que ya sientan temor de ser detenidos. Por lo menos ya no va a ser escondite aquí, ya van a tener un poquito de precaución. Los mercados eran los escondites donde se, ah, ahí nos escondemos, ahí pasamos y todo, y a veces ni cuenta nos vamos, estamos conviviendo con el ratero, pero ahorita ya vamos a saber quién es la cara, quién es el ratero. Aunado a ello, indicó que con el apoyo de las autoridades, también se ha reforzado la vigilancia al interior del mercado que tiene más de 80 años de vida, pero ahora, esperan que también se realice este trabajo al exterior, para garantizar que los clientes puedan llegar con total seguridad. Sí, sí, pero ahorita te digo, ya las cámaras ya están activadas, ya estuvo muy bien ese trabajo, han sacado varios trabajos, no nos vamos a quejar, de siete meses para acá, la coordinación de lo que es la dirección de mercado nos ha apoyado bastante, en cuestión de la vigilancia interior del mercado, interior. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Alerta Chiapas.